La siembra de aguacate o el trasplante es un tema que se viene mejorando día a día y en terrenos planos tenemos que tener mucho mayor cuidado pues en estos lugares podemos presentar olas invernales muy prolongadas que nos pueden afectar nuestros árboles. Es por esto que la técnica o el método del montículo ha sido usado con mayor frecuencia y el día de hoy como pueden ver este increíble montículo vamos a descubrir cómo este tipo de cosas nos pueden ayudar a mejorar la salud de nuestras plantas a futuro. Nos encontramos en Frutales y Plantas de Colombia y este es su plan piloto para trabajar árboles de aguacate en montículo. Hola amigos aguacatosos, hoy nos encontramos en el vivero Frutales y Plantas de Colombia en este bonito proyecto de aguacate. Contábamos con un terreno completamente plano y tuvimos la necesidad de realizar montículos para que tenga mayor salida de agua, mayor drenaje las plantas en temporada invernal. Como podemos ver en las imágenes nos trabajó perfecto los drenajes. El montículo nos está sirviendo para que tenga mayor salida de agua, para que tenga mayor drenaje la planta. Amigos, acompáñenos a ver el paso a paso de cómo establecer un cultivo de aguacate en montículos. En estos momentos observamos la máquina al fondo que está realizando los montículos para la siembra del aguacate. Y también podemos ver que ella va dejando un tipo de zanja para que en la ola invernal nos drene el agua. Eso es lo que buscamos con estos montículos. Entonces acá podemos ver el trabajo que está realizando la mini excavadora. Él está sacando la tierra de la mitad, la bota al surco de allá y también saca para este lado. ¿Qué es la cuestión? Tiene que quedar bien pisado. Eso buscamos que él nos pise para que el montículo quede con más firmeza. Me surge una duda importante en este momento y es ¿Cómo ustedes hacen para marcar el terreno? ¿Y cuál es la guía que tiene el operario para poder hacer esos montículos? Hicimos una marcación de 6 por 4. Es decir, dejamos 6 de calle y 4 de árbol a árbol. O sea, es la distancia que hay de aquí hasta donde está ahorita la garra del montículo de allá. Exactamente. Perfecto. Y la distancia entre árbol y árbol, la que tenemos acá de 4. 4 metros. Ok, perfecto. Entonces, nosotros hacemos una marcación con una estaca para que el operario tenga identificado dónde va a botar la primera cucharada de tierra para así iniciar el montículo. Perfecto. Bueno, listo. Ahí ya vamos solucionando dudas. Ahí ya el operario la tiene mucho más fácil porque si no, uno cómo se ubica desde allá arriba, ¿no? Sí, claro. Claro. Eso es más facilidad para el operario. Y tranquilidad para ustedes. Sí, claro. Porque no queremos tener los surcos desperfectos, ¿no? Exactamente. Y podemos ver, pues ahí se ven los morros, los montículos en una parte recta. Todo un trazado muy eficiente. ¿Cuántos montículos creen ustedes, aguacatosos, que esta máquina puede hacer durante el día? Que son 8 horas. ¿Y cuántos creen ustedes que una persona, de una forma artesanal, podría llegar a hacer? Esto es un trabajo muy interesante que requiere tiempo. Como pueden ver acá, van poco a poco, se va realizando. Allá está haciendo un nuevo montículo en este momento. Como dijo Oscar, el hombre viene, trae la máquina, arrastra con el gancho, con la garra, la parte de la tierra que está en la zona interna del surco. Y después viene acá. Lo lleva a esta zona donde vamos a encontrar el montículo. Esta es la zona acá donde estamos teniendo el montículo. Entonces él viene, deja la tierra y listo. Eso es todo. Es un paso a paso. Acá ya lleva una cantidad de montículos armados. Después de haber realizado los montículos, como lo vimos previamente con la máquina, procedemos a hacer un manejo ya manual, que es el organizar el morro para hacer el hollado. Entonces lo que queremos es quitarle un poco a esa punta para que tenga una estabilidad el morro, para poder hacer el hueco y ya que de esta forma cuando hagamos la siembra nos quede un poco más plano. Le quitamos un poco al montículo principal porque queremos que tenga, digamos, un poco de plan acá para hacer la siembra. Y pisamos un poco para que así nos quede el espacio para realizar el hollado. Ya después de haber armado el montículo, de que usted lo aplanó, ¿cuáles son las dimensiones que ustedes manejan acá para ese montículo? Las dimensiones que nosotros estamos manejando en el momento es en la parte de abajo, estamos manejando de acá donde está su merced, estamos manejando un diámetro de 260 a 3 metros. Ese diámetro, ¿sí? En la parte de abajo. Y en la parte acá ya de arriba estamos manejando un diámetro entre 80 a 1 metro de diámetro. Esto con la idea de poder trabajar más fácil y poder hacer nuestro hueco sin que se nos desborden las orillas de nuestro montículo. Ya en la parte de alto estamos manejando, como pueden ver el asadón, estamos manejando un promedio de 1,30 a 1,40 centímetros de altura. ¿Por qué estas dimensiones? ¿Cuál es la razón de ser de tener estos montículos de esta altura y de esos diámetros que nos comentan? Hemos hecho algunos planes piloto, ¿sí? En Pasca tenemos unos cultivos de unos clientes que se realizaron unos morros, se ha comportado excelente. Acá en el vivero también tenemos un plan piloto. Entonces la conclusión en la que nosotros hemos llegado es que debemos de hacerlo de esta forma para que el árbol pueda anclarse y tener una buena resistencia para sostenerse, ¿sí? Y que no van a haber volcamientos. Después de haber realizado nuestros montículos y haber hecho ya la explanación de cada montículo, lo que vamos a seguir es el paso de la aplicación de la cala. Ya que el análisis de suelo de este predio nos arrojó que teníamos un problema de acidez, entonces lo que vamos a hacer es corregirlo con una cal viva. Vamos a aplicar un promedio de 2 kilos de cal por cada montículo. Lo ideal es que dejamos un promedio de 20 días después de haber hecho los montículos para que se sentaran un poco. Vamos a hacer la aplicación de la cal y vamos a dejar esa cal que trabaje un promedio de unos 20 a 25 días. Ya con la humedad del suelo y al igual con lluvia, nos va a trabajar, se nos va a disolver esa cal y nos va a neutralizar ese pH. Para cuando lleguemos a hacer la siembra, ya esté estabilizado este suelo y ya esté apto para que las plantas puedan iniciar el crecimiento radicular. Ya después de haber dejado los 25 días del encalado, vamos a comenzar a hacer el aullado con una aulladora de motor, lo cual nos ayuda a hacer más rápido estos huecos y de una buena profundidad. También al tener un buen terreno y al haber hecho este montículo con la máquina, entonces que es lo que hace que estos huecos se realicen más rápido con la máquina. Entonces con la aulladora simplemente estamos haciendo estos huecos en un promedio de 30 a 40 segundos. Es muy rápido, entonces esto ayuda bastante a la labor que realiza el operario durante la apertura de este hueco. Amigos, ya como pueden ver, ya realizamos todo lo que fue preparación de montículos, encalados, ya todo ajuste de este primer paso que es el tener listo para la siembra. Aquí queda enlazado nuestro siguiente video de cómo se hace ya la siembra, cómo se hace ya el término de nuestro proyecto. Como lo pueden ver, acá ya a mis espaldas tenemos ya el cultivo establecido, ya con cuatro meses de edad, entonces sí es viable. Entonces queremos que nos acompañen a ver todo este bonito proceso.